Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta hipnosis en la que vamos a trabajar a un nivel profundo para aumentar tus defensas y fortalecer tu sistema inmunitario. Puedes tomar una postura que te sea cómoda y cerrar tus ojos. Antes de comenzar quiero hablarte acerca de la importancia de gestionar tu estrés de una manera adecuada. Cuando nos encontramos en situaciones que nuestra mente percibe como amenazantes, nuestro sistema inmunitario, que es el que nos fortalece y nos ayuda con nuestras defensas, se ve afectado de manera negativa, es como si se parase o dejase de funcionar. Y tiene todo el sentido del mundo, porque en situaciones peligrosas o estresantes, nuestro cuerpo pone todas sus energías en centrarse en la acción, ya sea para luchar o huir. Así que entenderás ahora por qué muchas veces, justamente cuando nos relajamos es cuando caemos enfermos, por ejemplo muchas personas que tienen mucha carga de trabajo. Es precisamente cuando toman vacaciones, cuando contraen gripe o resfriados. Esto es porque el cuerpo ha permanecido en estado de alerta mucho tiempo. No podía permitirse el relajarse, tenía mucho que hacer, así que justo cuando decidimos o podemos parar, aparece el malestar físico. Nuestro cuerpo ha podido relajarse y como el sistema inmunitario se ha visto afectado, de pronto nos sentimos enfermos. Lo cierto es que en nuestra sociedad actual la mayoría de situaciones que experimentamos realmente no son peligrosas para nosotros, lo que ocurre es que nuestra mente más primitiva, la que se encarga de protegernos a toda costa, interpreta todo de manera exagerada y se encarga de mandar señales a nuestro cuerpo para defenderse. Pero podemos trabajar a un nivel más profundo con nuestra mente inconsciente para que en este tipo de situaciones pueda llegar a relajarse. Quiero invitarte a que imagines un escenario realmente agradable. Puede ser un lugar conocido o desconocido. Tienes la capacidad de visualizar cualquier cosa que desees y experimentar todas las sensaciones agradables que te propongas. Puedes imaginar que estás en la playa o tal vez en la montaña. Puede ser de día o de noche. Puedes escuchar los sonidos de la naturaleza y puedes concentrarte también en el silencio. Puedes caminar con ropa o sin ella. Puedes sentir frío o calor. Puedes sentir frío o calor. Y puedes sentir frío o calor. Puedes caminar lentamente o puedes correr muy libre. Realmente puedes experimentar cualquier cosa. Y este darte cuenta de que puedes experimentar cualquier cosa que desees, te hace sentir muy relajado o relajada, te hace experimentar una profunda sensación de tranquilidad. Realmente puedes tomar o soltar el control. Y cuando inhalas profundamente, experimentas el control. Y cuando exhalas, lo sueltas. Y así conforme vas respirando de manera profunda, sientes como el proceso de inhalar y exhalar se convierten en uno. Como el control y el descontrol se funden en el mismo punto. Dando lugar a un completo equilibrio dentro de ti. Continua respirando. Y sientes como cada vez estás más y más relajado o relajada. Te das cuenta de cómo puedes no hacer nada. Cómo puedes únicamente concentrarte en la música de fondo y en mi voz. te das cuenta también de tu enorme capacidad para relajarte. Para sentirte bien. Para dejar a un lado todo y dar prioridad a tu paz mental. Porque es lo único importante. Lo estás haciendo muy bien. Y poco a poco vas profundizando en el trance. Vas sintiéndote cada vez más y más relajado o relajada. Y ahora poco a poco voy a ir contando. Y vas a notar como cada vez te sientes más dentro del trance. Uno. Vas experimentándote dentro del trance. Ahora. Dos. Continúas dándote cuenta de tu enorme capacidad para concentrarte ahora en lo verdaderamente importante. Tres. Sientes un profundo estado de relajación. Ahora. Cuatro. Ahora te sientes muy muy relajado o relajada. Cinco. Profundizando en tu mente inconsciente. Decidiendo entrar ahora en un estado de trance mucho más profundo. Seis. Nada más importa ahora. Ni siquiera los números. Solamente importa el ahora. Siete. Te sientes realmente bien. Ocho. Ahora comprendes que eres capaz de sentir lo que tú desees. Nueve. Y la palabra ahora se abre ante ti. La ves desplegarse justo delante de ti. Y comienzas a sentirla dentro de ti. Diez. Ahora. Ahora. Ahora si te sientes muy relajado. Tu mente inconsciente ha abierto sus puertas. Y ahora puedes cambiar algunos programas. Observas tu mente. Hay muchos programas repetitivos. Secuencias. Hábitos. Creencias que te hacen creer que estás en peligro. Tienen muchos colores y formas. Son muy visibles. Ocupan mucho espacio en tu mente. Puedes observarlos. Son muy visibles. 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 Música Vamos a buscar ahora más profundamente, quiero que encuentres alguna situación pasada aislada, que esté escondida, en la que hayas sido capaz de gestionar de manera adecuada una situación que tu mente percibió como amenazante. Música 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 Quiero que cojas esa situación y observes los pensamientos y actitudes que tuviste en ella. Música 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 Y ahora quiero que des forma a esos pensamientos, actitudes y a esa situación que los hagas grandes en tu mente. Música Música Y que les des color, que comiencen a ser más visibles, ahora. Música 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 Quiero que le digas a tu mente inconsciente, que a partir de ahora cuando perciba cualquier situación estresante, acuda a estos nuevos pensamientos y actitudes. Música Música A partir de ahora, cada vez que te encuentres en una situación estresante, podrás decir mentalmente la palabra ahora y sentirás tu enorme capacidad para gestionar las situaciones sin sentirte amenazada. Música Música Podrás hacer lo que tengas que hacer, pero sintiéndote en calma, relajado o relajada, tal y como te sientes ahora. A partir de ahora tu mente inconsciente tiene nuevos recursos de afrontamiento, nueva información y esto permitirá que tu sistema nervioso permanezca en calma. Repite conmigo, ahora soy capaz de gestionar cualquier situación estresante sin sentirme amenazado o amenazada. Ahora soy capaz de gestionar cualquier situación estresante sin sentirme amenazado o amenazada. Tengo recursos a mi disposición para ocuparme de lo necesario. Tengo recursos a mi disposición para ocuparme de lo necesario. La tranquilidad y la calma me permiten gestionar mejor cualquier situación. La tranquilidad y la calma me permiten gestionar mejor cualquier situación. La tranquilidad y la calma me permiten gestionar mejor cualquier situación. La tranquilidad y la calma me permiten gestionar mejor cualquier situación. Quiero que tu sistema inmunitario se encuentra en disposición de trabajar mejor. Quiero que observes como tu sistema inmunitario continúa trabajando para ayudarte. Vamos a fortalecer ahora cada una de las células de tu sistema inmunitario. Quiero que inspires profundamente y que observes como con cada inspiración tus células se cubren de una capa protectora que les permite funcionar en cualquier situación. La tranquilidad y la calma me permiten gestionar mejor cualquier situación. La tranquilidad y la calma me permiten gestionar mejor cualquier situación. Continúa fortaleciendo tu sistema inmune a medida que respiras. y vas sintiendo la energía en todo tu cuerpo. A partir de ahora, aunque experimentes alguna situación estresante, tu sistema inmunitario continuará trabajando. Y ahora que te sientes con más capacidad para gestionar las situaciones estresantes. Y ahora que tu sistema inmunitario está protegido y tus células contienen una mayor cantidad de energía. Vamos a regresar poco a poco. Quiero que lleves la atención a tus pies y que comiences a mover tus dedos muy despacio. Continúa por tus tobillos y ve hasta tus piernas. Siente tu pelvis, tu abdomen, tu espalda. Mueve los dedos de tus manos, muñecas. Y ahora ve a tu cuello y cara. Voy a contar de cinco a cero y cuando llegue a cero abrirás tus ojos y te sentirás completamente despierto. Despierta. Y ahora ve a tres. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. 0. Muy bien. Te doy las gracias por escuchar. Te invito a que te suscribas y dejes tus comentarios. Hasta pronto.